Ey, pa' que me conozcan, soy el Oscar, dale Milo, producilo, que con esta aprendimo Y son las redes sociales, que son todas comerciales, te venden muchas cosas que no son reales Aparecen guachas todas en bomba, ya si la ves el persona se le cae en la cacha Pero pensar que todo comenzó con un hola, vos me respondiste guacho esta re piola El gato se fue al baile y te dejo sola, mientras la cepila yo te hago la cola Y ahora te digo hola, volvieres que te haga la cola, desde Argentina me voy para Barcelona No sé si a esta la voy a poner en el disco, pero yo seguro que te como el aterico Y a tu bote con mi broche yo lo pinto, 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 como pinto el verano, el terrible calor Dale, pon este bronceador, botito en el insta, postra la colacha Y engancha algún gil, que ponga la lancha, y a tu bote con mi broche yo lo pinto, pinto, pinto Ya cae la noche, zorcito colao, vino colmanao, ya estoy remamao La beba se agacha, me pide matraca Yo le digo, guati empieza a taca, 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 taca Y siempre desde chico vos me descansabas Y ahora tu mujer la tengo acá en mi cama Mientras vos estás laburando en la semana Ahora en el barrio me gritan pata de lana Y como todo rey tiene su corona Vos la tenés toda y sos un gil de goma Como Merocisson se come las donas Allá se la está comiendo a tu señora Y por esos terribles veranos ya está todo dado Te tomo las manos, te la re en pantano Ya estoy reganado Y a tu bote con mis brochas yo lo pinto Pinto, pinto, pinto Como pinto el verano, el terrible calor Dale, ponete bronceador Un poquito en el Insta, mostra la colacha Y engancha algún gil que ponga la lancha Y a tu bote con mis brochas yo lo pinto Pinto, pinto Y ya sabes, no te olvides Que soy el Oscar, pa' que me conozcas Nos fuimos pero nos vimos